Sergio Sepúlveda dedica mensaje a Cuéntamelo Ya, tras burlas a Ricardo Casares. El conductor Ricardo Casares ya se encuentra estable y abandonó el hospital. Sin embargo, su estado de salud sigue siendo tema de conversación en algunos programas. Tal fue el caso de Cuéntamelo Ya, donde los conductores hicieron mofa de lo que le pasó a Casares. Instantáneamente, las redes explotaron y reprobaron los comentarios desatinados de Roxana Castellanos y Paul Stanley. Como era natural, ambas celebridades se volvieron objeto de críticas. Varios se pronunciaron respecto a esta polémica y quien ni pudo faltar fue Sergio Sepúlveda, también conductor de Venga la Alegría, así como amigo de Ricardo Casares. Mediante su cuenta oficial de X, Sergio compartió el polémico momento en donde humorizan de la situación que vivió Casares, previo a entrar al aire en Venga la Alegría y expresó su postura. Así las cosas arroba Cuéntamelo Ya, escribió Sergio Sepúlveda. Pese a que Sepúlveda no externó más palabras en cuanto a esta situación, habría quedado claro que reprueba estos comentarios. Sin embargo, su reacción dividió opiniones en redes sociales. Usuarios de redes sociales consideraron un tanto ilógico que Sepúlveda se molestara por la mofa de Cuéntamelo Ya, cuando en Venga la Alegría el Capi, también imita a los conductores. Por esta razón, pidieron que soportara. Por su parte, Casares no se ha pronunciado en cuanto a los comentarios de algunos conductores de Cuéntamelo Ya. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.